¡Hola a todos! Soy Lucia. En esta clase vamos a aprender la partícula de caso adverbial, esobuto. Si disfrutaste mis clases y quieres ayudar mi trabajo para mantenerlas gratuitas puedes convertirte en miembro del canal o puedes darme un súper gracias en esta clase. Me alegro mucho de que estudies coreano conmigo. ¡Gracias! No olvides de ajustar la velocidad de este vídeo si es muy lento o rápido para ti. Si te resulta difícil comprender esta clase podría estar fuera de tu nivel así que te ruego que estudies en orden. Visita el playlist para encontrar las carpetas orden 0, orden 1, orden 2, orden 3, orden 4, orden 5 y orden 6 y estudia sistemáticamente para no saltar ningún tema esencial. Esobuto es una partícula de caso adverbial se coloca después de un sustantivo o pronombre indicando el punto de inicio, ya sea el lugar o el momento en que comienza una situación. como ya sabemos que es una combinación de dos partículas, eso y, las cuales ambas indican punto de inicio. La lengua hablada se usan más la forma contrada, so,부터. ¿Odí esobuto 잘못된 걸까요? También se dice, ¿Odí esobuto 잘못된 걸까요? ¿Yo aquí esobuto는 제가 하겠습니다? O, ¿Yo aquí esobuto는 제가 하겠습니다? Cuando se trata de indicar el punto inicial y final junto con casi. Generalmente las tres partículas esobuto, esobuto, esobuto son intercambiables. Sin embargo, es importante recordar que no siempre son intercambiables y se debe considerar el contexto específico para determinar la forma más adecuada. Ahora comparamos la diferencia entre tres partículas esobuto, esobuto, esobuto. Primero en el caso de esobuto. Siempre indica el punto inicial en tiempo y lugar independientemente si se utiliza junto con casi. Ch Craje esobuto, 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 esobuto. Aquí esobuto, 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 esos. Integración entre tres partículas esobuto, esobuto, si se utiliza junto con casi. Reino 15 de julio. Ahoraans les partículas esobuto. Ahora vemos. eso, eso junto con casi indica el punto inicial en tiempo y lugar 저기에서 정류장까지 뛰어왔어요, 8시에서 9시까지 한국어를 공부해요, punto inicial en tiempo, punto inicial en lugar pero si utiliza solo eso sin casi indica punto inicial, solo en lugar en este caso el predicado debe ser uno de los verbos de traslado, por ejemplo 가다, 오다, etc. es decir, eso solo no indica punto inicial en tiempo 저기에서 뛰어왔어요, indica punto inicial en lugar pero esta oración es incorrecta porque utilizar eso solo no indica el punto inicio del tiempo ahora vemos la partícula 붙어 indica inicio en el sentido de punto de partida de cierto asunto y también lo más primero en orden o rango la frase 붙어까지 indica el punto inicial en tiempo y también en lugar pero no suena natural con algunas palabras de lugar 8시에서 9시까지 한국어를 공부해요 México부터 Argentina까지 여행하고 싶어요 Utilizar solo 붙어 sin casi indica el punto inicial en tiempo lo más primero en orden o rango dependiendo del contexto pero no indica el punto inicial en lugar 8시 붙어 한국어를 공부해요 en este caso indica el punto inicial en tiempo México부터 여행하고 싶어요 en esta oración 붙어 indica lo más primero en orden pero esta oración es incorrecta para ser correcta utilizamos eso o eso 붙어 en el lugar de 붙어 continuamos con unos ejercicios completa las traducciones de cada oración pausa el video ahora para hacer los ejercicios vemos las respuestas 1번, 이번 주말에 서울에서부터 부산까지 기차로 여행할 거예요 2번, 이사는 입구에서부터 정상까지 5시간이 걸려요 3번, 아이는 6시에서부터 7시까지 피아노를 연습해요 pausa el video ahora para hacer los ejercicios vemos las respuestas 4번, 한동안 안 하다가 어제서부터 요가를 다시 시작했어요 5번, Gabriel씨 어디서부터 시작할까요? 6번, 입학서부터 졸업까지 카렌은 항상 반에서 1등이었어요 Continuamos con el dictado Si necesitas más tiempo para escribir puedes pausar el video cuando quiera 1번, 여기서부터 혼자 할 수 있겠어요? 2번, 카드를 잃어버려서 도서관에서부터 집까지 걸어왔어요 2번, 카드를 잃어버려서 도서관에서부터 집까지 걸어왔어요 카드를 잃어버려서 도서관에서부터 집까지 걸어왔어요 카드를 잃어버려서 도서관에서부터 집까지 걸어왔어요 3번, 지난주서부터 저도 그 드라마를 보고 있어요 지난주서부터 저도 그 드라마를 보고 있어요 1번, 여기서부터 혼자 할 수 있겠어요? 2번, 카드를 잃어버려서 도서관에서부터 집까지 걸어왔어요 3번, 지난주서부터 저도 그 드라마를 보고 있어요 4번, 카드를 잃어버�держ fails Gracias.